Un saludo a todos, espero que se encuentren bien, bienvenidos a mi canal. Para los que no sabían, a mí me gusta esto de los Funkos. No sé si han visto las figuritas que son cabezoncitos. Por ahí les voy a poner un ejemplo de lo que son los Funkos. Y hoy tengo un unboxing en un Funko bien especial. Tal vez habrán visto lo que era el programa del Chavo del Ocho. ¿Sí? Ese programa que tanto niña de la familia, que tenía una comedia bastante inocente, bastante sana. Y que todavía hoy día tiene un lugar especial en el corazón de mucha gente. Funkos decidió hacer el primer Funko latino, como decirlo. Tenían el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Cuando salió para preorden, yo preordené el Chavo del Ocho. Y cuando iba para preordenar el Chapulín, ya se habían agotado. Pero, anyway, quería que me acompañaran a hacer el unboxing. A ver, a ver la figurita conmigo. Aquí lo tienen. El Chavo. El Chavo. Esto ya lo conseguí en Amazon. Y ahora mismo creo que están agotados. Pero les voy a poner el enlace ahí abajito, si acaso. Para los que son fanáticos de las cajitas, pues aquí viene el 751. El Chavo. Por este lado. El Chavo en su barril. Aquí en la parte de atrás. Pueden ver el Chavo y el Chapulín, que son las dos de la colección. Y es de la colección Chespirito. Abajo, para su referencia. No es interesante. Pop Televisión. Aquí en la lengüeta esta. Tiene el barrilito del Chavo. Está de lo más chulo. Y vamos a ver en la parte de abajo de la otra lengüeta. Aquí debajo no tiene nada así interesante. Ningún detalle especial. Vamos a... Esto yo sé que muchos estarán sufriendo. Pero es que... Miren esta carita. Dejadlo ahí encerrado en esa cajita plástica. Sin ver sus detalles. Yo esto no... Lo quiero para mí. Para disfrutarme el muñequito. Ponerlo por ahí. No, no que... No... Planifico hacer una colección que a la larga me valga millones. Pero si alguien quiere el Chavo. Y me quiere pagar una buena cantidad porque no me encuentra. Yo voy a guardar la cajita por si acaso. Yo sé que muchos estarán sufriendo por eso. Los puritanos. Mira este Chavo. Viene en su barrilito. Que detalles... Más brutales... No es de lo que se me mueve a meditar, no. Miren que atención al detalle... Está... Brutal, brutal, brutal. Aquí lo tienen. El Funko del Chavo del 8. Está super chulito. No me arrepiento. Lo que me gustó fueron 10 dólares. 10.49 por ahí en Amazon. No está mal. Si a ti te gustó la serie, de verdad te recomiendo que lo busques. No sé... También tienen el Chapurín como les dije. Pero este en verdad vale la pena. Tenerlo el Chavito. No sé... Si a alguno de ustedes les gustó la serie. Cuéntenme ahí en la sección de los comentarios. Si les gustó el Funko. Si lo tienen. Si tienen el Chapurín. Díganme... Como es. Si es igual de bonito. Igual de... Lleno de detalles como este. A ver si lo consigo más adelante. Porque lo intenté buscar. Y están agotados el Chapurín. Y... Los que lo tienen. Lo tienen. A precio bastante ridículo. Pero aquí lo tienen. Mi... Presentación. Del Funko. Del Chavo. Funko 751. Si les gustó este video. No olviden. Darles un dedito para arriba. Háganme cualquier comentario. En esta sección de comentarios. Nos vemos en una siguiente ocasión. Póntense bien. Y... Bye. Chavo. 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 Gracias por ver el video.